¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. Deben estar ebrios. Puede ser, pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas y sus empleos miserables? Bueno, tienen esposas esperándolos. ¿Nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que estos idiotas ni imaginan. Sí, pues, admiro tu optimismo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir. Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Y asumo que ya estás harto de oír eso. Oh, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... Es como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad... Totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta como piensa. ¿Y eso qué fue? Una oportunidad única. Señor Alcázar. Me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. Vámonos. Santo cielo. ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. ¿Hace cuánto habías planeado esto? Desde el momento en que pisé este lugar. Samuel, deprisa. Tenemos que movernos rápido. Santo cielo. Pedazo de mierda. Púbame la muerda. Nunca saldrás de aquí, Vilencio. Dios. Estos tipos son sádicos. Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? Ten. La necesitarás. ¿Todavía recuerdas cómo usarla? Sí, lo recordaré. Abran todas las puertas. Héctor. Si haces eso, provocarás una revuelta. Exacto. Háganlo. ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Es una locura! ¡Tendremos que ganarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mustuyante! ¡Sigan al frente! ¡Vamos! ¡Samuel, cúbrete! ¡Déjenme a la sangre! ¡Y los dejamos vivos! ¡Aléjate! ¡Como quieras! ¡Mátenlos a todos! ¿Ves? ¡El clan funciona! Sí, ya veo. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubren. ¡Samuel, ponte a cubierto! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Solo hazlo! Sí. Sí, estoy bien. ¿Y este gringo? El gringo está conmigo. ¡Vamos a cubrir! ¡Vamos a cubrir! ¡Vamos a cubrir! ¡El gringo, gringo! ¡Muestro sé, hijo de perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la tercera! ¡Aremos! ¡Muy bien! ¡Aí! ¡Arriba! ¡Déjenos! ¡Déjenos! ¡Sí! ¡Casi! ¡Estamos bien! ¡Samuel, cúbrete! ¡Samuel, en breve, estaremos libres o muertos! ¿Estás listo? ¡No! ¡Víganos! ¡Mierda! ¡Hay bien! ¡No lo seguimos! ¡Ándenlo! ¡Venme! ¡Vamos! ¿Listos para irnos? ¡Saltamos de aquí! ¡Samuel, atrás! ¡Santo cielo! ¡Saltamos de aquí! ¡No hay tiempo para descansar! ¡En marcha! ¡Las camionetas están en camino! ¡No separen! ¡No nos pueden detener! ¡Raz! ¡Pago! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agua. Bebe, Samuel. Ten. No, no, estoy bien. Más que bien, de hecho. Ten. Estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Dormir en una cama de verdad. Quizás con una buena compañía a mi lado. Buscar a mi hermano. Parece un buen comienzo. Sí, lo es. ¿Y cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? Ah... No lo sé. Cuando regrese a casa, retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí, lo sé, ok. Pero... Escucha. No es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ¿ok? Pero tengo algunas pistas muy sólidas. Detente aquí. Ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo... ¡Ey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo, lo conseguiré, ¿sí? Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. Tres meses, es imposible. Tres meses, la mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses, mitad del tesoro. Ahora, si huyes, o tratas de esconderlo, o haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Ven. Arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. A ver. A ver. A ver. A ver. malo. No, solo retomamos la pista donde dejamos y... ¿Espera, pista? Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él con la fortuna de sus padres compró el terreno cerca de la catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años, aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigué un poco por mi cuenta y apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en internet hoy en día. ¿Es solo la cruz de San Dimas? No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá. Es posible que aún esté en esta. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la hacienda Rossi. ¿La hacienda Rossi? No, la conoces. Ajá, sí. ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien, no necesariamente necesitas una invitación así. Ajá, sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario y aún así no sería suficiente para si tú intentarás robarla. No. Nosotros. Oh, no. No, ey, escucha, yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Como quién? Ah, no lo sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Catter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, no, de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Por cielos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. Ay, cielo, soy yo. Hola. Sí, eh, me escucha, no vas a creer esto. Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí, lo sé, lo sé, pero parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia. ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile. Y no hay señales de Sullivan. Hay tiempo de sobra. Al parecer, el depósito está justo detrás de la mansión. ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior. Oh, me pregunto qué guardarán ahí. Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso. No vayas a complicarte. Sí, lo sé. Sería menos complicado si estuviéramos solos. Sam. Pero ya habríamos entrado. Haciendo un desastre. ¿Has pensado en algún plan B en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará. ¿O si lo atrapan? Sam, conoce a los que dirigen la subasta. Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está. Es un buen plan. Ajá. Está bien. Ya, dilo. ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros. No, a ti no. Mira, sé que él jamás te agradó. Te quedas corto. Pero confío en él, ¿está bien? Es familia. Eh, no. No, no, oye. Quiero que también confíes en él. Bien, bien. Él nos va a ayudar. A la larga. Pero por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que... Ahí. ¿Ves? Confía. No ensucies el smoking. Gracias. No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo. En Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más, ¿así? Oh. Así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Suribán? Pues, sí. Bien. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. ¿Fallé? Bien, verás. El truco está en la muñeca. Déjame verlo. ¿Ves? Sí, no está mal. Para el segundo intento. Aquí vamos. ¿Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Ey, seguro que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. Bien, cambiemos de lugar. Trepa sobre mí y tengo un buen agarre. Bien. Bien. Aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bien. Por favor. No, 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 no. Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgorio nazionale con la realtà. Bien, estamos bien. Ah, todo este tiempo uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Como cuáles? El aroma a cítricos frescos. Ah, conducir una motocicleta. Son sencillas, pero puntas hacen mucho. Esa es la ventana. Asistirá. Bueno, vamos, baja. Estos aterrizajes duelen más de lo que recordaba. Sí, ni me lo digas. Eh, los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos tomaste fotos. Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. Es una lástima. Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo, son buenos dibujos. No puedo esperar. No puedo esperar. Ah, ¿se ve prometedor? Yo diría precario. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Todo bien por ahí? Ah, sí. Sí, estoy bien. Sería una pena que fallaras. Hay que sí, pero nunca falló. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!